Preste mucha atención a la próxima información ya que más de 4 mil médicos serán parte en la gestión 2019 del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito que iniciará con atenciones desde una consulta hasta internaciones. El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito iniciará desde este miércoles 2 de enero con el registro de aquellas personas que no cuentan con un seguro social de salud. Para ello se prevea además que durante su implementación en el periodo 2019 se tenga la participación de más de 4 mil médicos a nivel nacional. Aproximadamente y con buen viento necesitamos como 4 mil médicos para apoyar inmediatamente. Pero preveemos que pueden ser más y se va a ir solucionando los problemas. Tómalo esto como un matrimonio. No todos se casan con todo hechito, ¿no ve? Hay que ir consiguiendo cosas. Esto es lo que tiene que entender la población. Cuando se inicia el sur se inicia un proceso de derecho. El Sistema Único de Salud realizará la atención a 5 millones 600 mil personas desde la consulta, exámenes médicos, dotación de medicamentos, internación, operaciones de forma gratuita. Además, con la implementación de este seguro se buscará educar a la ciudadanía en establecimientos de primer nivel para que las enfermedades más frecuentes como el resfrío y otros sean atendidos en los centros de salud más cercanos a su domicilio. ¿Esto qué quiere decir? Que le van a atender en la consulta, en la internación, en la operación, en la recuperación, en los exámenes de laboratorio, hasta que usted salga sano del hospital. Esto ya se ha venido haciendo. Según los técnicos del Ministerio de Salud, además informaron que los beneficiarios de la Ley 475, es decir, el Seguro de Salud de la Vejez, el SUMI, podrán ser atendidos a través del Sistema Único de Salud porque son aquellas personas que no cuentan con un seguro de salud gratuito. El Sistema Único va a cambiar no solamente, digamos, la cobertura y el financiamiento, sino también la forma de atender. El Sistema Único comprende además el incorporar un modelo de atención diferente al que se daba. Se va a priorizar fundamentalmente aspectos como la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el diagnóstico temprano de las mismas a través de lo que es fundamentalmente la estrategia de atención primaria de la salud. El Sistema Único de Salud universal y gratuito fue uno de los resultados que se acordaron en las cumbres de salud a nivel nacional, junto a la ciudadanía, organizaciones sociales, médicos de base, donde el Estado además comprometió en su implementación 200 millones de dólares para el inicio del sistema. Además se prevé dotar 23 mil nuevos ítems y se tendrá también el aporte de un 15% de sus recursos de los municipios y gobernaciones. El Sistema Único de Salud, recordemos, arranca este 2 de enero con el registro. Con fondos públicos, el gobierno contratará 8 mil médicos para poner en marcha en la gestión 2019 la primera fase del Seguro Único de Salud, según anticipó el vicepresidente Álvaro García Linera. El gobierno aplicará este beneficio que apunta a 5 millones de ciudadanos que no cuentan con ninguna prestación de salud. La autoridad cuestionó la gestión en el ámbito de salud que en uso de sus atribuciones ejecutan las gobernaciones y las alcaldías del país. De ese modo lanzó un desafío en el caso de que el gobierno asuma la administración de hospitales y centros de salud. De acuerdo con las competencias establecidas en el sistema de la descentralización autonómica del país, la administración de los hospitales de tercer nivel está en manos de las gobernaciones. El mandatario recordó que el Ejecutivo transfiere en promedio unos 400 millones de dólares por año para el cumplimiento de prestaciones. También aclaró que esas transferencias serán voluntarias. Recordemos que este jueves y viernes el Colegio Médico llamó a un paro para rechazar la aplicación del Seguro Universal de Salud de manera improvisada, según indican.